La gimnasia trujiana se viste de gala porque la primera quincena de noviembre se realizará en nuestra ciudad el Campeonato Nacional de Gimnasia 2017 con la participación de los mejores exponentes de la gimnasia nacional. Trujillo para este torneo contará con tres equipos que participarán buscando seguir creciendo y mostrando el crecimiento en los últimos años de esta disciplina deportiva. Como tú dices hay bastante expectativa porque eso significa mejora en aparato y ya nos mejoraron el aparato que es mano libre. No lo teníamos, teníamos solamente la alfombra, no el sistema de rebote. Eso ya nos mejoró, se supone que para el nacional van a venir equipos nuevos y eso algo nos tocará para nosotros. Que deben de quedarse en Trujillo. Esa es la mejor idea, esperamos que sea así. Serán cerca de 1.200 a 1.300 los competidores en este torneo nacional que buscarán los primeros lugares y medallas en este campeonato en donde Trujillo demostrará que pasa por un buen momento, sobre todo con la aparición de Nueva Niña. Hay que recordar que Trujillo ocupó un buen lugar en el último nacional donde se quedó con un aproximado de 40 medallas. El año pasado en mis categorías que he presentado somos campeones nacionales tanto por equipo como individual, pero son muchas categorías. En el caso de Trujillo, ¿cómo nos ven a nivel nacional? A nivel en formación, en el programa está muy bien. Tenemos una estrella también que fue campeón sudamericano, González, Eduardo González, que es un tipo fuera de serie. Es la figura de varones. Y el equipo del IPD de formación, de consolidación, que somos tres equipos en competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!